En esta ocasión, debido a las condiciones por las que estamos pasando a nivel mundial, nos vemos en la obligación de hacerlo de esta manera, y en este lugar, un terreno prestado de una familia de aquí del 30 de mayo, que de antemano le damos las gracias por haberlo hecho. Y este torneo número 21, la inauguración de hoy, la estamos compartiendo con la liga de Salvador Ocloy de Méndez de Pizarrete, quien es mi compadre y su entrenador, y estamos jugando desde el jueves pasado.